Gracias Javier, ya estamos listos aquí del otro lado del estudio para nuestra siguiente entrevista con un excelente tema y con un excelente colaborador, por supuesto, estoy hablando de Rafael Alcaraz, nuestro psicólogo de confianza, y con un tema muy interesante para cerrar el año, estoy hablando nada más y nada menos de la paciencia. ¿Todos la tenemos? ¿No la tenemos? ¿En qué consiste? ¿Por qué nos desesperamos tan rápido? ¿Qué la provoca? Todas estas cuestiones que nos van a dar, nos va a dar salida, perdón, nuestro colaborador Rafael Alcaraz, platicar un poquito más sobre este tema que pareciera, bueno, un poquito fácil, pero seguramente es muy, muy amplio. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Cristian, muchísimas gracias aquí con este tema para cerrar el año de la paciencia, ¿no? Ya todos podemos ver que ya pasó el 2016, ya estamos en los últimos días, literal, del año, y pues todo lo que nos puede enseñar este transcurso o este análisis del año, pues es eso de que a veces se nos dieron muchas cosas y a veces no. Ahorita vivimos en un mundo donde mandamos un mensaje, inmediatamente nos dice que ya se mandó, ya se leyó y todo, y a veces nos frustramos porque no recibimos una respuesta inmediata o estamos más que nada acostumbrados a siempre recibir esa respuesta inmediata. Ahorita, pues ya casi casi pides un taxi o lo que sea y inmediatamente ya aparece, ¿no? Entonces vivimos en un mundo donde la paciencia ya no es como un valor que realmente tomamos como importante, al contrario, el esperar por cosas, ahorita lo relacionamos con que algo está mal. Pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo y también el cómo manejamos estas situaciones donde tenemos que esperar va a marcar mucho cómo está nuestra salud mental, en el sentido de que la tolerancia a la frustración va a ser algo que nos va, si la manejamos bien, que nos va a llevar al éxito. Muchas de las personas exitosas están basadas en que todos los días hacen algo para ir mejorando y pues que no dejan que el primer obstáculo que se les ponga enfrente los haga que pues que deserten o que renuncien. Entonces mucho de esto tiene que ver con no tanto el aprender a esperar, sino qué hacemos con ese tiempo en el que estamos esperando. Si yo tengo una cita con alguien o si yo estoy esperando una respuesta de alguien y no me la da inmediatamente, es una respuesta que yo estoy esperando que está totalmente fuera de mis manos. Sin embargo, yo me puedo frustrar con esa persona porque no me respondió, me puedo enojar o puedo yo tomar una decisión de que voy a empezar a ser activo en otras cosas, el ponerme a adelantar otros proyectos probablemente o hacer otras llamadas. El hecho es de que a la hora que nos frustramos, estropeamos nuestra toma de decisiones y la paciencia es un mecanismo de afrontamiento. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros realmente tenemos que buscar la manera de activamente ser pacientes, tomar esta decisión de decir, me voy a esperar con tranquilidad, con serenidad, porque son cosas que están fuera de mis manos. A la hora de que nosotros empezamos a estresarnos, nos empezamos a poner ansiosos, nos empezamos a enojar por algo que no podemos controlar, es un ciclo perpetuo hacia la infelicidad. Porque son cosas que están fuera de nuestras manos y a la hora de que nosotros tenemos esa necesidad de controlar todo y que no nos salen las cosas, es muy fácil que nos desesperemos, que nos deprimamos y lo que es peor, que desertemos el proyecto que estamos haciendo. Ahorita que muchos están de vacaciones, están los niños fuera de clase, pero una vez que entran una vez más, esa primera calificación o ese primer reporte o esa primera tarea, si no está a la par, muchas veces como papás, nosotros nos desesperamos. Y empezamos a regañar, empezamos a castigar, en vez de ver la manera de que, bueno, las personas son diferentes, aprenden de manera diferente y hay que buscar una diferente manera de afrontar el problema. Que si la primera reacción es frustrarnos, enojarnos, castigar a nuestros hijos, no estamos entregándonos a la paciencia y haciendo algo al respecto. Porque si alguien sale, en este ejemplo de las tareas, si alguien sale mal es porque hace falta un conocimiento, no tanto por, o puede ser por falta de hacer cosas. Pero el que nosotros nos enojemos, que nos frustremos o cualquiera de estas emociones negativas que las ponemos ahí, no estamos abriendo ninguna puerta para nuestros hijos o para el caso que sea, si son nuestros empleados, si es nuestra pareja o nuestros amigos y nosotros estamos constantemente apurados, acelerados, frustrados porque no estamos consiguiendo lo que queremos, tenemos que voltearnos a ver porque la frustración, el enojo y la ansiedad normalmente son las llaves que cierran puertas. Y la paciencia nos va a dar oportunidad a que el tiempo que de todas maneras vamos a estar esperando, lo hagamos de una manera positiva en vez de negativa. Sí, yo creo que la mayoría de las veces, como tú comentas Rafael, nos lleva como a esta frustración y a todas estas cuestiones, digo, poniéndolo en un caso muy práctico, algo muy común, por ejemplo, tenías una cita con una persona a las 7 de la tarde, son las 2 de la tarde, bueno, ya desde ahí no tienes nada que hacer, entonces vas a esperar todo este tiempo. Y empiezas a entrar en este ciclo como de impaciencia cuando ya falta poco tiempo, cuando no se han reportado contigo, y no, o sea, ese tiempo, como tú dices, no hay que ocuparlo en otras cosas, pero no, o sea, te ciclas en eso y ya empiezas a decir, no, pues es que, ¿por qué no? y bla, 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 bla. Y lo malo, por ejemplo, en mi caso, es de que no haces otros planes. Claro. Te quedas esperando y te quedas en esa idea de decir, bueno, si ya tengo este compromiso o esta cuestión, pero, o sea, de otro lado no hay respuesta, independientemente sea el caso, ¿no? ¿Por qué no nos aferramos tanto a esto y seguimos siendo tan pacientes, no? O sea, ¿hasta qué punto puedo ser paciente? Claro, y es muy importante distinguir la paciencia con la postergación. A veces nosotros decimos, bueno, es que ahorita no es mi tiempo y vemos a gente demasiado paciente y que no hace nada, ¿no? Aquí se habla de lo que tú comentas, ¿no? De que ya tenemos una cita puesta y en ese inter de esperar, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Si no lo estamos usando en algo positivo, lo más probable es de que nuestro cerebro lo vaya a tornar en algo desesperante, de que ya quiero que sea, ya necesito que sea y ya empieza todo este, estos mecanismos de control que si por alguna razón a las 6.59 nos marcan para decirnos, oye, te veo en media hora más, explotamos. En vez de poder decir, ¿sabes qué? Pues esto no tiene nada que ver conmigo, esto ya está fuera de, voy a dejar que fluya la felicidad en ese inter que esperé, adelante en la lectura, adelante. ¿Por qué? Porque yo estoy practicando la paciencia activa, no tanto de que no voy a hacer nada, sino en el tiempo que espero, como no lo puedo cambiar, puedo tomar diferentes cositas que puedo ir aprovechando, que puedo ir adelantando, para que cuando llegue la persona y diga, ¿sabes qué? Voy a verte en vez de las 7, a las 7.30, yo diga, bueno, pues a todo dar. Tengo media hora más para seguir adelantando en mi lectura, o adelantar en algún pendiente que tenía, que pueda usar desde mi celular. O sea, el ser paciente habla de no dejarnos llevar por las emociones negativas cuando no podemos hacer nada al respecto. Hay hasta una oración que se usa mucho, que se llama la oración de la serenidad, donde habla de esta capacidad de identificar qué cosas sí están bajo mi control y qué cosas no. Y la paciencia habla mucho de eso. Si yo no puedo realmente hacer nada por acelerar el tiempo, que hasta ahorita no puedo, lo único que puedo hacer es disfrutar del tiempo en lo que llegue esa cosa. Si yo me quedo esperando que me marquen de un trabajo, de una empresa o alguna persona con la que yo quiero salir, si yo espero que me marquen, pues yo puedo estar esperando mil años. Y se puede esconder como paciencia. Es muy diferente a que si yo tomo el teléfono, marco y dejo un recado y me espero a la respuesta. Pero si yo no estoy haciendo nada activo para esto, me puede entrar la frustración. Y vivimos en un mundo donde todo lo tenemos al instante. Entonces, desde muy chicos vamos creando esta idea de que todo es inmediato y empezamos a crear a niños, jóvenes, adolescentes y futuros adultos totalmente impacientes que todo lo necesitan en el instante y que también todo se les aburra en el instante. Entonces, es importante que la paciencia la empecemos a enseñar desde muy temprana edad. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues enseñando cómo ahorrar. El hecho de que todos los días le metas un peso al cochinito significa que después de 100 días vas a tener 100. Y eso es un proceso largo. Es un proceso largo. Se ocupa paciencia y tolerancia a la frustración de decir, bueno, tengo un juguete que vale 50 pesos y tengo el que realmente quiero que vale 100. Si yo logro esperarme un poquito más de tiempo, voy a poder gozar en un futuro más de que si tengo esta gratificación inmediata. Y eso también a la hora de los negocios, a la hora de las empresas y a la hora del éxito en la vida. Hemos demostrado más de una vez que la tolerancia a la frustración entre más alta, más probabilidades de éxito, porque todos nos vamos a topar con mil y un obstáculos hacia nuestro camino a la felicidad. Sin embargo, si logramos ser pacientes, si logramos tomarlo con calma y con claridad, podemos tomar mejores decisiones para llegar ahí más rápido. Y ocuparnos en otras actividades. O sea, no perderse el objetivo, pero pues para qué me frustro esperando, mejor ocupo mi tiempo. Claro, y es eso, es utilizar las emociones positivas a nuestro favor y las negativas, identificarlas y reemplazarlas por buenas, como esta virtud de la paciencia. Así es, híjole, pues qué tema tan interesante. Lamentablemente el tiempo no nos permite continuar. Rafael, te agradezco el tema y por favor tus contactos para todas las personas que se quieran acercar contigo. Claro que sí, es el 634-2820 del consultorio. Me pueden comunicar por WhatsApp al 664-305-0825 y la más fácil, por medio de Facebook en psicólogo Rafael Alcaraz. Ahí me pueden mandar un mensaje, ponerse en contacto y hacer cualquier pregunta. Perfecto, la última entrevista del año, te vemos el próximo año. Así es, nos vemos el próximo año. A todos, muchas gracias. Feliz año para ti, para tu familia, para todos. Gracias, igualmente. De parte de como cada mañana, lo despedimos por el año. Se escucha bien raro, ¿no? Como que si no te voy a ver en mucho tiempo. Pero nada más es una semana.